Por parte de su preocupación final, un tema nuevo, un tema sabroso, como va a tener muy sabor al destino de Nueva York, que cae la marza. Vamos a ver, señores, el tema se llama. ¡Vamos a ver, señores, vamos a ver, señores, no crees que es el grupo de Jitsu! ¡No! ¡Ese grupo de Jitsu! ¡Vamos a ver, señores, señores! ¡Ese que es el grupo de señores, señores! ¡Ajá! ¡Voy a ver! ¡Voy por el sabor! ¡Voy para los padrinhos! ¡Voy a la comida sabrosa! ¡Ajá! ¡Voy a la comida sabrosa! 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 ¡Gracias! 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 Hasta el Instituto Federal, ahí nada más. Bueno señores, actualizamos hoy en este programa. Hoy en esta noche es súper especial. Ahí está el tema, el tema al sabroso. Por parte de su revolfoso United se llama Sé que se traguen. Un tema con muchos sentimientos y con bastante sabor, por supuesto, hoy empieza el programa. Gracias por ver el video.